eco constituyendo un podcast del observatorio latinoamericano de conflictos ambientales olca con el apoyo de la fundación rosa luxemburgo hola qué tal bienvenidos bienvenidas a el segundo capítulo del podcast de olca eco constituyendo lo primero es saludar a los panelistas no no son panelistas son parte del equipo lucio cuenca director de olca javier arroyo parte del equipo y bueno yo karen ardiles quieren saludar adelante hola a todos y todas encantado de comunicarnos hoy día nuevamente en esta semana que bueno cada día nos aproximamos más al final de este proceso formal por los menos de la convención constitucional y es bueno ir manteniendo la vigilancia el monitoreo y enterándonos de lo que va pasando que las últimas decisiones pueden hacer variar sustancialmente los textos que ya están definidos en el borrador de la constitución así que hay que poner mucho javier hola a todas y todos un gusto acompañarles en sus oídos en sus celulares no sé dónde lo escucharán en verdad ojalá en unos parlantes sería bueno nada más que saludarles qué bueno que vuelvan a escucharnos en esta tarde que estamos grabando para recordar que nosotros grabamos un día y publicamos el siguiente así que tenemos la coyuntura pisándonos los talones o nosotros se los pisamos no sé aún no definió cómo es esta tarde del lunes 6 de junio empezando este mes con altas cosas nuevas y hartos borradores en los kioscos del país por lo que he visto también así que interesante sí ya se está vendiendo el borrador yo me compré yo creo que es una de las noticias más destacadas de la semana pasada que el borrador de la nueva constitución esté en las calles en los kioscos en las cunetas creo que es un buen síntoma y que viene a suplir una deficiencia grande que todo el proceso ha tenido no y con bastante desigualdad además frente a los medios más conservadores así que un saludo para todos esos emprendedores y emprendedoras de las imprentas que han sacado a la calle el borrador porque nos ayuda mucho a difundir en qué tal proceso eternamente era genial genial bueno también agradecer a las personas que están están siendo parte de los talleres ecoconstituyentes de holca abriendo la discusión a los territorios el miércoles pasado tuvimos la primera sesión y bueno ya este miércoles se viene la segunda está a cargo de camila zarate constituyente del distrito 7 y vamos a hablar particularmente sobre aguas y la primera en la primera sesión estuvimos conversando con antonio pulgar abogado y claro estábamos en la dinámica de hacer una panorámica constituyente no sé qué les pareció yo no pude estar me lo perdí pero no sé qué les pareció a javier a lucio que quieren comentar de eso brevemente yo por catar un poquito muy buena asistencia agradecido de que de todas y todos quienes participaron en la inscripción participó harta gente también en en el taller en sí mismo con una parte primero que todo expositiva por parte de antonio y posteriormente discusiones en grupo todos esos materiales igual están siendo enviados a las personas que participaron y volver a enfatizar en que participe en el segundo en el tercero y en el cuarto que va a ser durante el mes de junio pero por mi parte sólo eso estuvo bastante interesante super a ti lucia que te pareció mira varias cosas que destacan no uno en la participación participaron más de 50 personas de distintos lugares de chile incluso teníamos inscripciones internacionales y eso creo que fue una una muy buena señal también del interés y de la necesidad que hay de ponernos al tanto de los aspectos de la de las dimensiones ambientales y de naturaleza de derechos ambientales de derechos de la naturaleza de cómo está quedando la situación del agua en el en la nueva constitución y eso bueno de expresado por quienes han sido protagonistas más cercanos no antonio asesor de nuestra compañera camila zárate convencional ha estado muy de cerca y ha ayudado también a canalizar la formulación que muchas otras organizaciones hemos hecho para ésta para la eco constitución como decimos nosotros que es toda esta dimensión de de estos temas de interés socioambiental así que muy contento de la primera sesión en recordar que son cuatro sesión en este primer ciclo como decía cara en este miércoles vamos con el tema con todas las dimensiones del tema del agua en boca de camila zárate ex coordinadora de la comisión de medio ambiente y derechos de la naturaleza de la convención así que también de primera mano vamos a tener estos 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 antecedentes super bueno yo me lo perdí porque está de viaje en en mendoza fuimos invitadas por la fundación rosa luxemburgo y por las pibas del agua a un encuentro un taller de trabajo de intercambio o de alguna forma para hablar sobre feminismo y sus horizontes ecosociales estuvimos hablando sobre soberanía energética soberanía alimentaria también estuvimos participando de el juicio ético y popular a los ecocidas así que estuvimos compartiendo con hartas compañeras feministas campesinas populares estuvo también claudia corolla así que fue una jornada fueron varias jornadas muy interesantes incluso también el día viernes estuvimos participando de la marcha ni una a menos que en argentina se hace el 3 de junio así que claro me perdí el taller pero tuve el premio de poder estar compartiendo al otro lado de los andes con las compañeras está un poco desorientada por donde salía el sol la costumbre de tener acá en santiago y bueno en todo chile la cordillera al al este así que fue fue súper bonito pronto vamos a sacar una nota igual en las redes sociales de holka pueden encontrar algunas fotos y también tuvimos la oportunidad de ir a visitar un lugar en el que habían algunas lagunas habían porque hasta hace unos años antes que empezaron a encauzar el el río mendoza todavía había algo había algo de agua ya no hay así que bien fuerte la realidad de de mendoza que que se parece mucho a la vaca al final porque ya acá tampoco estamos teniendo ríos yo que soy de la ligua ya hace años que no se ve el río la ligua el río petorca así que pareciera que el el paisaje es parecido pero también igualmente desolador eso bueno para seguir entonces con el programa de hoy vamos a pasar a la sección que hemos denominado agenda ecoconstituyente y aquí queremos puntualizar algunos elementos que creo que son necesarios siempre es bueno partir recapitulando el proceso recordar que ya desde mitad de mayo se termina con el proceso de las comisiones permanentes estas siete comisiones en las que cada uno trabajaba distintos informes que iban a el pleno el pleno votaba y éstas ingresaban al borrador acá en el borrador tenemos 499 normas y cerrado ese proceso se abrió otro que es el de las comisiones que tenemos acá preámbulo armonización y transitorias uff se me está hablando las transitorias y bueno los convencionales los y las convencionales que no están en las comisiones están participando del de trabajos territoriales para poder hacer difusión del borrador cosa que no es menor considerando también todo el toda la cantidad de información falsa que se comparte también por ciertos medios así que la la batalla finalmente por dar a conocer el borrador y también posicionar los cambios que éste que éste plantea no es menor pero volvemos nuevamente al igual que la que en el capítulo anterior a hablar sobre el gran conflicto de la semana sobre las normas transitorias e incluso se también escuchamos que no escuchamos leímos una declaración del movimiento por el agua y los territorios porque se ha hablado del congelamiento del borrador y bueno quería preguntarle a lucio sobre el su parecer respecto de el tema de las transitorias porque entiendo que ha estado ahí muy atento al proceso sí quizás ampliar algunos antecedentes que que nos comentaba karen no bueno decir de que el lo que se denomina el preámbulo ya tiene un texto que tiene que pasar a votación al pleno por otro lado también la comisión de armonización avanzó en definir un índice un índice con 12 temáticas y en torno a la cual se agruparon los 499 artículos ya están digamos que ya hay un borrador una nueva versión de borrador donde estos artículos ya están ordenados según este nuevo índice con estos 12 temáticas principales de la de la nueva constitución por lo tanto ya hay un avance y ahora se está discutiendo en detalle lo que es más concretamente la armonización no de ver si hay repetición de conceptos de normas de optimizar las redacciones respetando obviamente el el contenido de lo que se aprobó en cada una de esas normas por lo tanto es una labor que que no es menor no que puede cualquier cambio de de la redacción o incluso de la puntuación que pueda tener un artículo puede cambiar el sentido de lo que se aprobó originalmente y en eso obviamente el trabajo colectivo que se está haciendo en esta comisión tiene mucha relevancia por otro lado y quizás ha estado más en la polémica en las últimas días la comisión y el trabajo de la comisión de artículos transitorios porque llama tanto la atención en este momento el trabajo que está haciendo esta comisión porque allí se tiene que determinar la transición no de una constitución a la nueva constitución y hay que decir que nuestra institucionalidad no sólo está formada por la constitución si bien es como el marco de legislación más importante que tiene el país bajo la constitución hay muchas otras normativas otro tipo de leyes sectoriales que regulan los distintos ministerios etcétera los servicios y todo eso de alguna manera en esta transición tiene que resituarse en función de la nueva constitución donde las cosas que puedan ser contradictorias por ejemplo con lo que se define en la nueva constitución tiene que verse la manera de que sean derogadas o que se reformulen en función de los contenidos de la nueva constitución entonces todo ese tránsito es algo muy importante porque determina el ritmo también en cuanto tiempo no hay normas que al día siguiente de que se aprueba y se promulga la nueva constitución empiezan a estar vigentes en el conjunto de la constitución de hecho porque en uno de los artículos transitorios lo que hace es derogar justamente la constitución del 80 no entonces tiene que formularse una una transición y en eso la comisión de de transitorias ha estado ya en una etapa de discusión más fina el día jueves 2 de junio se se sometió a votación en el pleno el primer informe de la comisión bueno hay que decir que allí se reflejó de alguna manera las distintas visiones que están habiendo dentro de la convención respecto de estas transitorias hay una buena parte de las transitorias que fueron rechazadas no y hay algunas que como esta del de la derogación de la constitución del 80 que fue aprobada como el artículo número 1 de este de este cuerpo de transitorias pero hay muchas de las de las normas que fueron rechazadas entre ellas las normas que son más cercanas a los intereses del mundo socioambiental como por ejemplo las los tres artículos referidos a la implementación de las nuevas normas de agua que quedaron establecidas en el borrador son tres artículos son aproximadamente diez incisos que se votaron uno a uno y todos fueron rechazados entonces se queda en una situación donde para efectos del funcionamiento de estas comisiones se pueden volver a reformular una vez y volver al pleno hay que decir que las fechas del itinerario del cronograma de la convención establecen límites súper acotados por ejemplo la comisión de armonización funciona hasta el 17 de junio la comisión de transitorias funciona hasta el 10 de junio o sea hasta esa fecha tienen que estar resuelto todas las los artículos de transitorias entonces estamos en un calendario bien exigente hoy día por ejemplo día lunes 6 de junio se tienen que presentar las indicaciones para reformular todos los artículos que se rechazaron el jueves 2 en la comisión de transitorias no entonces eso es tiene mucha relevancia también ha sido muy polémico un par de artículos ya lo comentamos en el en el programa anterior uno de ellos tenía que ver con el tanto las facultades como de qué manera se podría o no se podría modificar la constitución nueva bajo el parlamento que actualmente eh está en vigencia no y si ese parlamento tiene legitimidad o no para hacer esas modificaciones esa es una discusión que está abierta todavía y que debiera tener un acuerdo para que se vote en un en el próximo pleno de cómo se aborda eso si se aborda bajo una norma que rige tanto para el proceso de la transición como para el proceso permanente de eh de las reformas constitucionales si se hace una excepción y se establecen condiciones al nuevo parlamento al al parlamento vigente para que eh se modifique la la constitución nueva pero eh con un eh parlamento que fue elegido con la constitución del 80 entonces hay hay digamos que en ese sentido hay contradicciones o cuestiones de legitimidad y eh de cuestiones políticas digamos relevantes también estaba muy en discusión lo que se conoció como el artículo 2 a propósito del cual también el movimiento por el agua y los territorios en el fin de semana han sacado una declaración manifestando su preocupación porque este artículo eh de alguna manera pone en el congelador por varios años normas que podrían ser ejecutadas desde el mismo día en que entra en vigencia la constitución o establece plazos extremadamente largos para que se actualicen o se modifiquen las actuales normas que eh existen y que debieran adaptarse a la nueva constitución eso eh fue eh bueno el artículo fue rechazado el 2 de junio y está actualmente en discusión también para ver cómo se formula porque se requiere establecer ciertos criterios para la transición pero una cosa distinta es lo que hoy día en una entrevista en 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 el portal de Radio Universidad de Chile denunciaba la nuestra compañera Camila Zárate de que hay una presión del gobierno para que expresamente ciertas normas que tienen que ver con el tema ambiental eh no se apliquen y esto tiene que ver particularmente con las normas de agua y con las normas referidas a minería sobre todo al artículo que hace referencia a las zonas de exclusión minera que son zonas del territorio donde no se debiera eh realizar explotación minera y que debiera paralizarse en algún momento eh las que actualmente están en áreas protegidas en zonas de glaciares y queda por definirse las áreas que se denominan de las cuencas hidrográficas entonces hay bastantes temas abiertos todavía con mucha polémica y mucha presión por las implicancias que tiene para el funcionamiento del país pero me refiero no solamente al funcionamiento de la economía sino que me refiero también al funcionamiento de la vida de los territorios y de las comunidades que están sufriendo los los impactos de proyectos que degradan los territorios o que están amenazados por nuevos proyectos que pudieran aprobarse en los próximos tiempos así que eh está bastante movido en ese sentido el el la temática de las comisiones y particularmente la comisión de transitoria así que atentos y atentas para los próximos días donde se debiera volver a votar estas eh normativas bueno con este análisis de de cuenca lucio también queremos dar el pase a a un convencional constituyente una persona con la que conversamos eh respecto a esta situación del llamado congelamiento eh de la ecoconstitución él es Francisco Camaño Rojas actualmente vicepresidente adjunto de la convención constitucional y es constituyente por el distrito catorce el distrito que me va a dar el tiempo puede nombrar cada uno de los territorios eh abarca Alue, Buin, Calera de Tango, Curacabí, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, y Talagante. El convencional constituyente Camaño se tomó el tiempo para conversar con nosotros acerca de de toda esta situación política que se está viviendo en la convención y a continuación van a poder escuchar eh su respuesta a la pregunta a qué se han referido con el posible congelamiento de la ecoconstitución así que atentos y atentas quienes están escuchando el podcast. Estamos muy preocupados y preocupadas por la situación que se está llevando en torno a la convención constitucional y también al respecto de la congelación de temáticas ambientales y ligadas a las diferentes demandas sociales históricas de nuestro país y una de estas habla de una eh norma transitoria que establece un cierto periodo para la derogación de ciertas leyes y también de cierta eh funcionamiento al respecto de lo que viene siendo cierta institución en nuestro país y eso se aplica en base a una norma transitoria que de alguna manera echa a dormir ciertos cambios transformadores de la constitución por un cierto periodo el cual en estos momentos está en conversaciones con los diferentes colectivos y que permite de alguna manera postergar por lo menos unos años dos a cuatro años la implementación y derogación de ciertas leyes que mencionan tácitamente la convención constitucional. Bueno ahí tenemos el el análisis de de Francisco respecto a este concepto del congelamiento que se ha difundido también a través de diferentes plataformas eh por ejemplo el movimiento por el agua y los territorios MAT eh sacó una declaración respecto a esta situación que pueden encontrar tanto en las redes sociales del MAT como también en el sitio web de Olca y también fue ha abordado ha sido abordada por distintos constituyentes incluyendo a Camila Zárate eh respecto a la nota que citó Lucio anteriormente sin embargo eh al constituyente Camaño también le preguntamos cuestiones más explícita eh de de la situación del congelamiento y una de esas tiene que ver con qué sectores políticos se han visto involucrados en este proceso de del congelamiento y si es que han existido presiones ya sea de parte de grupos políticos como tales partidarios o de grupos empresariales o por qué no decirlo también puede ser de ambos eh así que también queremos dejarles con con lo que nos planteó Camaño sobre este punto principalmente han sido los sectores políticos que hoy son parte de la actual institucionalidad del actual gobierno que conforman un amplio bloque y además de eso la derecha que sabemos que va a rechazar todo por lo tanto se requiere un quórum de dos tercios para poder bloquear esta iniciativa y la derecha ya dijo que no va a aprobar ninguna norma transitoria por lo tanto no es más que se sumen algunos colectivos mucho más moderados en sus propuestas sumándole también estos sectores independientes que han votado en bloque con los partidos un poco más conservadores dentro de la convención pero sí con algunas miradas de izquierda y ellos están a favor de poder meter esta constitución a la nevera como se dice para que la implementación de esta no sea en acto en acto pero tampoco queremos un periodo de varios años lo cual no va a permitir que se lleven a cambio los cambios que la gente ha demandado históricamente en nuestro país bueno eso es parte de la radiografía política le podríamos decir de de la situación de de este congelamiento pero también para hincar aún más el diente en esta situación le preguntamos por las salidas políticas porque finalmente los grandes medios igual le dan cabida y le echan harta harta leña a esta situación desde una perspectiva de que casi no hay salida como casi no hay arreglo o forma de abordar esta situación sin embargo tamaño igual plantea algunas salidas importantes que hay que considerar y que conlleva también el emplazamiento a a grupos políticos como a conglomerados políticos eh tantos que están o sea se encuentran ligados actualmente al gobierno como también la clásica derecha que vota en contra de cosas que al parecer ni siquiera eh sabe o ha leído así que también queremos dejarle el audio de de camaño donde se refiere a a qué salida política se le ve a esta situación del congelamiento esperamos que los diferentes colectivos pero más que esto los partidos políticos entreguen una solución que sea capaz de dar el ancho y también que permita llegar a llegar a un acuerdo donde los sectores políticos independientes de los movimientos sociales todas las organizaciones medioambientales animalistas feministas que luchan también por el derecho a la vivienda a la salud a la educación y por los derechos humanos estén contentes contentos y que además de eso permita llegar a un amplio concentración entre las diferentes fuerzas políticas con una mira a futuro y de alguna manera implementar esta nueva constitución para que eh el pueblo de chile sienta que es posible generar los cambios tan demandados durante el estallido social bueno estamos eh súper agradecidas de de las palabras que que nos comparte francisco son muy aclaradoras y creo que de alguna forma nos hace pensar en la necesidad de seguir presionando creo que una de las características de este proceso es que resulta a propósito de la movilización y si bien la pandemia ha hecho lo suyo creo que es importante eh no desertar volver a movilizarnos volver a eh tensionar y a presionar y esto resulta muy necesario en este minuto a propósito por ejemplo del tema del agua porque hay un cambio igual sustancial respecto de el modelo que tenemos actualmente a lo que plantea el el borrador de la nueva constitución es decir estamos pasando de un agua privatizada en donde artículo diecinueve número veinticuatro inciso final eh asegura la propiedad sobre estos derechos de agua que establece el código de agua que también es de la dictadura y ahora nos nos dice nos cambia el panorama nos dice que bueno artículo ahora no sé en qué número estará pero bajo la comisión cinco trescientos nueve nos dice que el estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas además que la ley va a determinar los demás usos y acá en el que sigue establece que el estado tiene que velar por el uso razonable de las aguas que si nosotros lo pensamos en términos de crisis climática es un mínimo y luego acá lo interesante es que habla de las autorizaciones de uso es decir ya no existe propiedad privada respecto de las aguas y lo que tenemos acá son administraciones de uso autorizaciones perdón de uso que en este caso van a ser otorgadas por la agencia nacional de agua y que se destacan porque tiene un carácter de estas autorizaciones tienen el carácter de incomerciables concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligar al titular al uso que justifica su otorgamiento por qué por qué porque esto resulta importante porque vemos que en las últimas décadas el agua se ha entregado en estos derechos de aprovechamiento como si estuviéramos con en otro contexto no en un contexto de sequía y de mega sequía de los últimos 10 años entonces resulta clave cambiar estos elementos y posponer el inicio o la vigencia de esta normativa dos años cuatro años más años significa que todo este proceso realmente que ya viene tarde sigue siendo tardío entonces no es menor esto del congelamiento de las normas de los ecotemas o del agua en particular de la minería así también en esta en este momento así que también invitamos a todas las personas que nos escuchan a estar atentos a como atentas a cómo se va dando esta discusión de las transitorias ahora queremos pasar a otra sección vamos a hacer mucho un cambio y vamos a la sección que hemos denominado no tiene un gran nombre pero bueno conflictos socioambientales un tema conocido para holka porque nos interesa siempre ir posicionando lo que se está dando en esta materia sabemos que las comunidades en los territorios están en conflicto no han dejado de estarlo hasta ahora los conflictos han profundizado en los últimos años así que queremos partir igual con una buena noticia porque siempre que hablamos de conflictos socioambientales porque las noticias son tristes pero ahora queremos partir con una buena noticia porque el comité de ministros rechazó un mego proyecto de gas natural así que bueno quería consultarle a lucio porque entiendo que conoce más de cerca este conflicto qué significa y también si se da algunas esperanzas a las organizaciones del territorio sí bueno este es un megaproyecto que tiene varios años de desarrollo en la región de atacama en las costas de la comuna de copiapó y que es un terminal de gas más más un una tubería y una central termoeléctrica más de 650 millones de dólares de inversión es es un proyecto de la empresa chel la chel hay que comentarlo en chile es propiedad del grupo luxic los mismos que son dueños de el banco chile de minera los pelambres y otra cantidad de explotaciones mineras en el norte de chile con inversionistas también de otros países como de japón y de finlandia en este proyecto ya había sido aprobado y por la acción sistemática de movilización denuncia de la comunidad de la región de atacama y de copiapó en particular en especialmente nuestros compañeros y compañeros del codema que es la el colectivo de defensa del medio ambiente de atacama que han puesto en sobre en relieve que en esa zona costera donde se pretendía construir este terminal marítimo para la descarga de gas que viene en barcos desde otras latitudes del mundo existe un ecosistema único una particularidad muy especial es la única zona donde llegan y habitan un tipo de tortuga marina la tortuga verde que es una 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 especie que está en peligro de extinción y que por un ecosistema que se da en ese lugar y en ninguna otra parte de las costas de chile llegan allí incluso vienen tortugas marinas desde las islas galápagos a esa zona específicamente a alimentarse y también a a a reproducirse no entonces es una es una un un impacto realmente muy significativo y hoy día después de bueno de varios años de lucha porque este proyecto está aprobado desde el dos mil diecinueve se logró que el consejo de ministros ministros rechazara no eh la resolución de calificación ambiental que había sido aprobada en primera instancia por la eh entidad evaluadora regional así que eh muy buena noticia para la región de atacama pero en general para para todos los que tenemos una mirada crítica de ese tipo de proyectos en función de políticas extractivistas que imperan en nuestro país en estos días así que muy contentos en ese sentido y y sin duda eh las nuevas normas que vienen en el marco constitucional van a eh generar mejores condiciones para que este tipo de proyecto ni siquiera tenga cabida en el proceso de evaluación de nuestro país o sea un proyecto que se plantea en una en un ecosistema de esas características ni siquiera debiera ser admitido a trámite en nuestro país hoy día cualquier iniciativa económica se tramita y la mayoría obtiene permisos ambientales para su construcción esperamos que lo que estamos logrando en la nueva constitución genere condiciones efectivamente para que estos proyectos ni siquiera a alguien se le ocurra presentarlos al proceso de evaluación ambiental súper una buena noticia eh dentro de muchas otras lamentablemente eh así que igual celebramos a a codema eh y ahora queremos igual abordar otro conflicto que es sobre tierras raras que ya de partida el nombre suena misterioso claro eh y que eh queremos también destacar en este capítulo ah claro eh bueno eh si hay territorios que conocen de conflictos por eh gas natural penco también no se borra del mapa eh recordemos que en ese territorio de esa comuna eh se intenta instalar un proyecto que se llama genele penco pero porque hablo de esto volviendo al tema de las tierras raras eh en en penco una comuna ubicada en la región del bio bio existe un proyecto minero de tierras raras que esencialmente son eh minería que ha ha sido como justificada para la llamada transición energética eh son principalmente minerales que se ocupan para esa índole para para poder nutrir ese otro proceso de la transición energética en términos como de de los materiales que se ocupan y eh si mal no recuerdo fue en dos mil dieciocho cuando se ingresó el estudio de impacto ambiental de este proyecto el cual fue duramente criticado por comunidades eh de penco lirquén y bueno la bahía de concepción que ya se ya se había organizado contra un proyecto anterior que era conocido como octopus eh que es un terminal gasífero que pretendía conectarse con una central termoeléctrica ubicada en bulmes pero en el caso concreto de las tierras raras eh mediante diferentes acciones la comunidad se ha manifestado en contra de este proyecto eh por las afectaciones que traería se ubicaría a tan solo tres kilómetros del centro poblado de la comuna eh también afectaría bosques de quehule y diferentes otras especies y lo importante de esto es que eh fue a fines de febrero después de hartos años de organización en donde eh se realizó una consulta ciudadana autoconvocada por las mismas organizaciones sociales en donde quienes participaron levantaron el no a la mina un mes después justamente a fines de marzo la empresa aclara ex violantánidos titular del proyecto de de minería de tierras raras desistió del estudio impacto ambiental sin embargo dejó como se dice el tejo pasado para para posteriormente quizás ingresar nuevamente en estudio impacto ambiental y hace dos semanas la comunidad de penco ha acusado públicamente llamados por parte de una consultora el nombre lo tenemos anotado acá que se llama contact point eh escuchamos algunos audios de 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 unas conversaciones que nos se dieron vecinos y vecinas del sector y eh claro eh realizan diferentes consultas es una entrevista bastante extensa la que realizan eh pero se refiere a dos proyectos específicamente que en el Epenco y también eh la minera de tierras raras sin embargo hay un énfasis como evidente en en la lista de preguntas dirigido a las tierras raras y fue durante la semana que recién pasó cuando la 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 empresa aclara eh yo a conocer que se encuentran voy a citar en un profundo y serio proceso de escucha y percepción que nos permita ampliar nuestro conocimiento sobre los nuevos desafíos que deben ser considerados en el desarrollo de de inversiones para eso es que han contratado eh a entidades expertas de estudios sociales y de percepción a nivel nacional y local la tarea de recoger la visión de la comunidad esa ha sido la respuesta pública que ha dado la empresa respecto a estos llamados luego que se dio a conocer públicamente la la situación por ende la comunidad igual se encuentra en alerta por diferentes cosas las implicancias que trae consigo la minería de tierras raras como también la obtención de los datos mediante los cuales se ha llamado a la población hay algunos indicios que eh emplazan la forma en que se obtuvieron los datos que se podrían relacionar quizás eso aún está en veremos porque hay que realizar algunas investigaciones pero con el proceso de participación ciudadana eh entonces la alerta está encendida en penco en verdad durante estos meses tampoco ha dejado de estar encendida las actividades continúan por parte de la comunidad hace poco realizaron algunas visitas eh al sector de el tranque que es un lugar donde que se encontraría en verdad traería afectaciones consigo si es que se instala la minera pero también ha sido un espacio históricamente ocupado por las familias de penco al igual que gran parte del cerro donde pretende instalarse la empresa así que ojo ahí en penco lirquen esa zona que ya que ya cuenta con conflictos previos y que vuelve a estar latente o mejor dicho aumenta su su como importancia por así decirlo su alerta en verdad el énfasis de la alerta política bueno tremendo informe ahí y capacidad de síntesis de javier eh haciendo un recuento sobre la situación en penco y bueno vemos que el mal no descansa entonces hay que mantener la alerta quizás Karen ahí hay que comentar que se afecta el este proyecto minero afecta una zona donde hay un relicto de queule el queule es una especie protegida en Chile es un árbol que está en peligro de extinción no o sea incluso hay una reserva nacional un poco más al norte en esa zona que lleva el nombre de los queules justamente por la importancia que tiene o sea ese tipo de explotación minera en una zona donde hay un una especie como el queule en peligro de extinción debiera ser recuertada a partir de las nuevas normas establecidas en la nueva constitución que esperamos que la transición no se haga tan larga y que podamos tener eh normas que lo lo hagan ejecutable ¿No? Para que no se sigan repitiendo este tipo de intervenciones tan nocivas para los territorios además hay que decir que parte de la defensa de la gente de Penco ha incorporado el la propuesta de la creación de una zona de parque ¿No? Eh como parte de su estrategia de defensa por la importancia que tienen los ecosistemas que hay en esa zona costera de la región del Bío Bío así que es muy importante lo que ha venido ocurriendo en este caso donde bueno se ha logrado paralizar el proyecto pero por lo que nos cuenta Javier lamentablemente la empresa está elaborando estrategias para volver a intervenir el territorio y seguramente reponer el proyecto en la institucionalidad en los próximos meses así que ojo con lo que está pasando en Penco con las tierras raras Sí súper destacar eh en este caso claro el queble como una especie endémica eh quizás a veces el término no es tan conocido pero significa básicamente o en términos simples que esa especie no se da en ningún otro lugar del mundo eh entonces es propio de la zona y creo que también es necesario mencionar que muchas de las sobre todo de las especies eh de flora en el país a propósito de las mismas características geográficas eh tienen formas muy particulares de volver a reproducirse entonces en la medida que a propósito también del cambio climático las condiciones van cambiando las especies no se siguen reproduciendo de la misma forma eh porque no están porque las condiciones ambientales han cambiado mucho entonces no es no es tan simple el asunto porque además eh no tenemos cómo volver a esas condiciones significa que de repente el futuro no es tan eh esperanzador si es que se siguen diezmando este tipo de poblaciones vamos cerrando el capítulo de hoy que nuevamente quedó más extenso de lo que queríamos eh pero bueno hacemos lo que podemos también y bueno invitamos por supuesto por supuesto a todas las personas a que eh escuchen nuestro podcast eh que también estén atentos atentas a las redes sociales de Olca y también aquellas personas a que que se inscribieran para los talleres que sigan eh asistiendo vamos a compartir algunos materiales que se vienen bien interesantes así que les esperamos y agradecemos siempre que nos nos den un ratito de su tiempo y escuchen eh este capítulo así que eso muchas gracias y nos vemos chao nos vemos ECO Constituyendo un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Olca con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo